¿Qué es la sede de la comisión vecinal? Esto se lo gestionamos, se lo solicitamos al gobernador Gutiérrez, el octubre del año pasado, le presenté una nota informándole la situación del barrio y solicitándole que nos era necesario tener una sede vecinal para todo lo que lleva a tener una vecinal propia donde vos podés dar talleres, distintos cursos, darle contención a los chicos, a los niños, a los vecinos del barrio. Fue presentado en octubre, nos dio el ok en gobernador y después me reuní con el ministro actual, el intendente electo, y se hizo a través del IJAM, del Instituto de Juego y Azar. Y bueno, se está llevando a cabo la obra, así que estamos muy contentos, es un derecho más que estamos saldando, ¿no es cierto? Se está construyendo donde se hizo la cancha de césped sintético, al lado de la capilla que se hizo, pegado a la escuela que también hicimos, lindante al jardín que se está construyendo, ¿no? Que es uno de los jardines que abandonó la nación que la provincia tomó la puesta.